Es injustificable que su gobierno, con la tasa de paro juvenil más alta de Europa, no asista de manera reincidente a las reuniones europeas sobre el empleo juvenil. Sin ir más lejos, la semana pasada no envió a nadie a la cumbre técnica europea. El gobierno de España irá a la siguiente, como están haciendo otros gobiernos, porque solo van 15 miembros y allí no se decide nada. Hablo de que en España en estos momentos hay 740.500 hogares sin ningún ingreso. Mire, yo soy de Asturias. El gobierno de Asturias, aun con la austeridad que le imponen, contempla el salario social básico entre sus prioridades para amortiguar los efectos de la falta de ingresos en las familias. Su política a más parados, menos recursos públicos, profundiza la brecha de la desigualdad.